Si las mujeres no tenemos futuro en el medio rural, muy difícilmente el medio rural puede tener futuro. Esto es de lo que se trata con el Estatuto de las Mujeres Rurales, el impulsar la igualdad, impulsar las oportunidades y conseguir que las mujeres tengamos representación en los órganos de decisión, donde se toman las decisiones. Mujeres que decidan en pie de igualdad con los hombres cuál es el presente y el futuro que queremos para nuestros pueblos. Hoy es un día muy feliz en Castilla-La Mancha porque las Cortes Regionales han aprobado la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales, que son la mitad de nuestra sociedad y sin las cuales no es posible entender el futuro de nuestra tierra, de Castilla-La Mancha. Y lo hemos hecho entre todos y quiero agradecer especialmente la colaboración de tantas mujeres que a lo largo de la legislatura pasada nos han ayudado a conseguir este resultado del cual hoy podemos presumir. Entre ellas FADEMUR, la Federación de Mujeres Rurales de nuestra región de Castilla-La Mancha. Hoy las mujeres son más visibles en nuestro medio rural y nos situamos a la vanguardia en la protección de sus derechos en nuestro país.